Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente hermosa? Espero y se encuentre muy bien desde donde quiera que me estés enviando. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo día. Muchísimas gracias a todas las personitas por todo el apoyo que me están brindando. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a todas las personitas que me regalan sus likes, sus bellos comentarios. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí vamos a empezar a arreglar mi cocina. Tenía bastante de lavar, bastantes trastes, estaba bastante desordenado, desorganizado. Así que el día de hoy voy a estar haciendo una limpieza muy, muy profunda por aquí. Voy a estar limpiando las repisas porque por aquí sí que me entra mucho el polvo. Entonces, yo digamos, este, casi seguido hago de limpiar todas las repisas. Como aún no tengo puesto, este, nada tapado a los trastes que no utilizo frecuentemente. Entonces, como que se hacen de polvo, por eso es que yo frecuentemente por la parte de aquí, hago una muy buena limpieza. Y enjuago todo lo que esté de polvo, trato de dejarlo limpio todo. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo esta limpieza por aquí. Vamos a limpiar las repisas por aquí. Yo ya le bajé todos, todos los trastes que yo tenía. Solamente lo que le subí es la sal, el azúcar. Eso ya, como siempre, casi a diario limpio eso. Entonces, lo subí y ahí lo que estaba, este, un poco empolvado. Mejor es decidí lavarlo y volverlos a ubicar nuevamente. Por aquí yo tenía ya unos trastes ya lavaditos, ya se secaron. Entonces, es lo que puse a guardarlos para nuevamente poder a secar los nuevos trastes que voy a ir lavando. Quiero lavar también el piso. Bueno, les voy a estar mostrando cómo yo hago la limpieza, digamos, profunda aquí en mi cosita. Las limpiezas que yo les indico es así, rápido. Pero hay otros días que yo hago limpieza profunda. Voy a estarle lavando el piso también. Por aquí los mesones. Bueno, es lo que voy a dejar haciendo mientras voy a salir a trabajar en el campo. La verdad que ahorita tengo un, digamos, un terreno, un pedacito de terreno en donde voy a estar sembrando la nueva planta de la fritilla. Ya hice el pedido del abono y ya llegó. Entonces, el día de hoy quiero ver si mientras el piso se va secando, quiero ver si yo me voy a ir a botar el abono. Bueno, siempre me ayuda mi esposo ayudando a regar el abono, pero esta ocasión, como mi esposo ha estado trabajando hasta bien tarde, entonces ya no, ya casi él no tiene tiempo, entonces por eso decidí, dije, voy a hacer esta limpieza y luego mejor voy a ir yo a regar el abono en el terreno y ya luego regreso para seguir ya preparando la comida. Hasta eso doy chance de que todo lo que aquí dejé haciendo de limpiar todo, voy a hacer de que se seque hasta yo mientras venir regando el abono en el terreno. Bueno, mi esposo es quien siempre me ayuda regando el abono, como les estaba comentando, porque yo la verdad, digamos, no estoy muy bien. Yo tengo un problema en mi columna, por las cuales yo no puedo hacer, digamos, trabajos fuertes, trabajos duros, pero no hay de otra, tengo que ayudarle a mi esposo. He tenido un poco más de complicaciones, pero ahí les sigo, les sigo echando ganas. Dentro de poco, quiero ver si ya dejo de trabajar en el campo por, digamos, recetas médicas, digamos. El médico me dijo que ya no podía yo trabajar en el campo, ya que el trabajo en el campo es bastante duro, es muy forzado, entonces me estuvieron prohibiendo de que yo voy a trabajar en el campo por el problema que yo tengo en la columna. Me dijeron que el trabajo en el, o sea, en el campo, mientras más fuerza haga, los, o sea, es como que los gonces se van más desgastando y eso, a pasar los años, me van a ir perjudicando más, entonces por eso me dijo que ya no trabajé en el campo. Por eso trato de la mayoría pasar este, aquí en la casita, haciendo la limpieza, todos los quehaceres de casita, trato de pasar haciendo y mientras en el campo ya pues aún me toca este, ayudarle a mi esposo, ya que tenemos muchas, muchas deudas por pagar, así que yo, digamos, trabajando en el campo, le ayudo a mi esposo para este, los gastos aquí en la casita y también los demás gastos, por eso es que trabajo en el, en el campo, aunque el médico me haya dicho que no trabaje, pero no hay de otra, me toca seguir trabajando. Bueno, hasta ahorita es como va quedando, ya está lavadito, ahorita vamos a esperar a que se termine de secar, miren, vamos a esperar a que se termine de secar todo por acá para empezar a guardar todo esto, miren, está, todos los trastes por acá, vamos a empezar a guardarlo, están secándose todo eso, primeramente vamos a esperar a que se termine de secar el piso, ya luego vamos a seguir ubicando por acá, bueno, el día de hoy les voy a estar indicando que yo por aquí ya me encuentro preparando el terreno para la nueva siembra, por aquí ya están los sacos de abono y es lo que voy a estar el día de hoy, voy a estar este, botando aquí, vamos a regar aquí en el terreno, para ya luego seguir con los trabajos para la nueva siembra de la planta de la frutilla, bueno, por aquí ya volvimos del campo y vamos a estar haciendo de preparar la comida, por aquí miren, tengo una lata de atún, tengo todo esto ya listo para preparar, la comida, voy a empezar pelando un papanabo para picar y ponerlo en la sopa, voy a preparar una rica y deliciosa sopa de verdura, voy a poner un papanabo, zanahoria, pimiento, cebolla, apio, magui, no en cubito, sino que la plantita de magui, sino que aquí aún no lo traía, por eso no estaba aquí, primeramente vamos a picar esto para ponerlo para que se empiece ya a seguir sinando, igual las las papas ya están puestas, las estuve pelando primerito, así que las papitas ya están puestas, ahorita vamos con el resto de las legumbres, yo ya acabé de regresar del campo, ya me bañé, primeramente para empezar a preparar aquí, yo tenía primeramente que bañarme, así que yo ya me bañé, ya luego vine a preparar la comida, porque como ustedes saben, era el abono de la gallina, entonces no podía estar así, así que tenía primeramente que bañarme, así que estuvo muy pesado, los sacos estaban súper pesados, pero ayudé poniéndoles uno encima de otro, yo nomás desgrabé un poquito, les indiqué un poquito del terreno, aunque sí lo grabé, pero eso le voy a poner en un video que voy a estar subiendo sobre cómo preparo el terreno, entonces por eso nomás les indiqué un poquito de lo que yo me fui a hacer, pero ya regresé, mientras por aquí se estuvo secando ya los mesones, el piso, todo eso ya se estuvo secando, entonces eso era lo que yo quería, que se seque tranquilamente para yo venir a preparar la comida, mientras como yo tenía que trabajar en el campo, entonces ya, miren por aquí, así es como queda ya todo puesto, las papitas, el papanabo, todas las verduras, por aquí también tengo el atún, voy a dejarlo poniendo también, para que empiece a coger el sabor de una sola con las verduras, el día de hoy quise hacer algo sencillo, así que dije que iba nomás a preparar una sopita de verduras con atún para estarnos sirviendo, miren, así es como va la sopita, ya está bastante este cocinado por aquí a las verduras y le voy a dejar echando el atún para que se siga cocinando para ya más luego ya este servirnos bueno, mientras dejamos que se cocine la sopita, por aquí les voy a indicar que así es como va, el piso ya se está terminando de secar, miren, ya nomás queda unas partecitas nomás, pero ahí quería indicarles que lo que es de la sal y la cocina está alisado pero me falta la parte de la cocina y así es como queda miren toda la parte de aquí ya muy limpiecita muy bonita ya no hay nada detrás así es como me gusta tener siempre en mi cocina me gusta me gusta se ve bonita aunque aún no está terminada todavía pero arregladita limpiecita se ve muy bonita una parte de aquí tengo unos dos limones que voy a estar preparando una limonada para servirnos con la sopita y por aquí quería indicarles miren que yo lavé el mesón pero aún así miren se ve como que no lo hubiera lavado y eso que lo lavé con cloro lo talle duro pero bueno ya no sale quiero ver si le pongo un papel tapiz pero me dijeron que no me ha de aguantar no sé no vamos a ver cómo vamos a ir por acá qué le voy a hacer se ve oscuro por la ventana que es bastante grande pero bueno miren todo por aquí muy limpiecito por la parte de la cocina ya por la parte de abajo también lo limpie los guardé todos los trastes bueno por aquí ya mientras yo estaba indicándoles cómo estaba de limpia mi cocinita ya quedó listo mi sopa así que nos vamos a servir voy a estar poniendo dos platitos para mi pequeña y para mí porque como no pasa este como mi esposo digamos está trabajando entonces ya solamente somos las dos citas así que ya es más poquitos de mi pequeña y el más bastante es mi platito de sopa y ahí está mire el latoncito las verduras la papita todo muy delicioso nos vamos a servir el día de hoy bueno muchísimas muchísimas gracias a todos ame